Tiene la palabra el diputado Ramiro Gutiérrez, frente de todos, Provincia de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer dos referencias muy concretas a esta ley. La primera, la referencia nutricional. Esta ley refleja el espíritu de trabajos de quienes se inspiraron no sólo en la forma de alimentarse, sino en la forma de nutrirse. El padre de la nutrición moderna en la Argentina es Pedro Escudero. Pedro Escudero esquematizó las leyes de la alimentación moderna. La ley de la cantidad. Nosotros debíamos ingresar a nuestro organismo el requerimiento calórico para la subsistencia. La ley de la calidad. Debíamos incorporar o debemos incorporar grasas, hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas. La ley del equilibrio. Todo esto debe ser armónica y proporcionalmente incorporado. La ley de la adecuación. Tenía que incorporarse de acuerdo al momento biológico de cada persona. Escudero hablaba de las condiciones económicas, de las condiciones socioambientales y de las patologías. Poco se ha hablado de otro universo de esta ley, que es el universo de las sanciones. ¿Qué pasa cuando se viola esta ley? Bueno, la ley de lealtad comercial es muy clara. No solo establece las tradicionales, que son la multa y la clausura. Establece dos prohibiciones que son muy importantes. La pérdida durante 5 años de la posibilidad de ser concesionario del Estado en todos sus niveles, nacional, municipal y provincial. Y la pérdida de toda concesión, beneficio, privilegio tributario o crediticio. Si tienen violación de un sello, no podrán ser proveedores del Estado. No podrán acceder a la ley de zona fría. No podrán tener beneficios impositivos y se cae cualquier convenio o concesión con la banca pública de orden crediticio. Por otro lado, siempre hemos hablado de la opacidad del Estado y la necesidad de las leyes de transparencia. Esta es una ley que viene también a traer transparencia a las relaciones de los privados con los usuarios y los consumidores. Adelanto mi voto positivo porque creo que esta es una ley con enorme vocación de futuro. Vamos a empezar a alimentarnos mejor, a entender el valor nutricional de lo que nos ofrecen, pero también a mejorar las condiciones de transparencia de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramiro Gutiérrez.